En mayo pasado Google anunció que comenzaría a eliminar las cuentas que estuviesen inactivas por dos años o más tiempo y esa purga comienza ahora, en diciembre de 2023. Primero, no hay que asustarse. Google quiere realizar este proceso de forma lenta y cuidadosa y la eliminación de cuentas inactivas se hará por etapas, comenzando por las que se crearon y nunca se usaron. Además, en estos meses se han enviado notificaciones advirtiendo que una cuenta podría ser eliminada y eso involucra, por ejemplo, si tienes un correo Gmail, perder esa casilla y cualquier otro servicio asociado de Google como un canal de YouTube o documentos de Drive. Y la buena noticia es que hay una solución muy sencilla para no perder esa vieja casilla que probablemente hiciste una vez para algo particular o la usaste en la universidad y nunca más volviste a abrir incluso un canal de YouTube con viejos videos. Y el proceso es tan sencillo como iniciar sesión en Gmail, en YouTube o en el buscador con tu vieja cuenta Google y claro, no dejar pasar más de dos años sin hacer esto. Aunque si por algún motivo usaste esa vieja cuenta los últimos meses, no tendrías de qué preocuparte por ahora. Si te gustó este video recuerda que puedes darle like y suscribirte a nuestro canal además de darte una vuelta por ohmygeek.net donde estamos publicando noticias diarias de ciencia, tecnología e innovación. Para OhMyGeek soy Felipe Ovalle y nos veremos muy pronto. Que estén bien. Chao.